Conmigo tú solamente puedes tener pasión ¿Para qué te digo que me enamoro si eso es mentira? Estás tan bella y haces volar mi imaginación ¿Cómo será una noche contigo ya escondidas? Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas las cosas ricas que quiero hacer con Dos, 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 dos Sin compromisos y sin afanes, sin condición Testín, 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 testín Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Amparito Tiki a ver si por ahí me dices si ya todo está bien Después cada quien Es que ya estamos totalmente al aire en todas las aplicaciones ¡Buenos días! Solamente salimos un ratito Luego cada quien para su casa Y después cada quien con eso rumbo Solamente salimos un ratito Solo quiero salir contigo mi amor Para acariciarte También, también hacerte el amor Solamente salimos un ratito Sin compromiso los dos Para que nos conozcamos Y entregarnos con toda pasión ¡Soy garante! ¡Siempre parante! Sin compromiso mi amor Saludos para mi carnalito el zorro bebé Para mi compadrito el Tiki Toluco ¡Buenos días compadre! Ya no chille compadre Usted nervioso, yo tranquilo Bueno, vamos a iniciar jóvenes Los buenos días a todos los secretarios de ustedes Poco a poco pues ya va llegando la raza Así es de que vamos a iniciar con un temita